Música te voy a poner ODIG ¿Puedo ponerte ODIG? Infogamer, Infogamer por hoy ¡Hokage! ¡Hokage! ¡Vamos allá! Esta es la batalla de los maestros monos contra Maduri, yo tengo que decirte que yo obviamente le voy a Maduri o sea, él es el mejor Billy de Puerto Rico hoy ¡Vamos a ver que se gana en Puerto Rico! ¡Vamos! Tremendo torneo hoy de los muchachos, los rookies demostraron que hay crías, que hay ganas de meter y aprender ¡Hemos hecho una nueva generación! Hemos despertado la pasión de muchos de los novatos, Angelito es uno Ahí está buscando Drac, que es un maestro se siente solo, recuerde que es la batalla de los maestros ¡Primero a tres! ¡Primero a tres! ¡Primero a tres! Estas personas son unos veteranos que saben todo, es como Drac y Wimaya que llevan más de 10.000 matches Pues aquí... ¿Cómo sientes que yo evolucioné de estar teniendo solo dos contras? ¿Ah? ¡Yo estoy orgulloso! ¡Primero a tres! 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 ¡Casa del Veneno! ¡La casa del Veneno contra La Cadena Maldita La Amauri ¡La Amauri y la Carabarri! Let's go with the match Mono y Amaury Todo ello Tengo Monage Del Free Willy por debajo Mono no presión Para que Amaury no preste Tomándose una Coca-Cola Tranquilo Ya tenemos a Amaury en Stone Maximum Damage Combo Y Mr. Up Ambivo Dida Instant Overhead Para llevarse un chumper A Amaury Estudiando Que demo es diferente Dice Mono que esto es un No Flying Zone Tenemos la esquina No podemos apretar el botón Se lo cubre Muy bien Ahora quien está en la esquina Muy bien Me gusta Me gusta Vamos a enseñarle que Billy Tiene daño con cojones Y estoneamos Y el orgullo de Mono Oh Déjame perdonárselo a Mono Se lo cubrí El maestro se lo cubre Lo coge con el Chimmy ¿Cuál es el tron? Oh Porque aquí tiramos Bulldog Uno a uno El maestro Batalla de maestro No se han tocado Y ponichamos el Veneno Con el Agent Bull Oh Ese jab de Billy Es más cuatro en crouching Pero es buenísimo Pero otra la drag Que le gusta Oh El maestro nos falla Tiene un combo Cancelamos Para más sin daño Mono dice No apretes botones El maestro dice No brinques No pasa nada Y En Wake Up Hacemos un EX crack Que soy Invincibility Y lo matamos con Overhead Porque las cadenas Valen más Que el veneno Uno cero a favor De Amaury ¿Cómo? ¿Cómo? Dicen que esta es la casa Del veneno Pero las cadenas Le están Tranquilo Aquí el maestro Sabe lo que tiene que hacer Veneno Mira como le hago el veneno Nada Si Yes Uno dice Aquí no quiero Que apretes botones Y el maestro Por el cero El backdash De mono Cubrimos todo Porque para atrás Se cubre En contra fan Buen tech De mono Buen tech Nice La maestra está buscando Entrar El mono El mono No lo deja Tiramos la banana Vamos que haremos Un chico Oh La batalla Bastante cerrada Aunque No lo dice Aquí no se brisca Oh Apretamos botones Y nos pegaron La pesta Tranquilo Que estamos vivos Que estamos vivos Que estamos vivos Vamos a subir El Freak With EX Del maestro Está bien Estamos safe La instancia safe Que es bueno La instancia Apretamos botones Eso es punish No Tomamos una coca cola Una medida Bueno No puede ser De la barca En strict Oh No Blindsor Un veintio Creío Que era Un craft Muy bien Buen combo Como ese Aaaaaah Maestro Uno a uno Da uno a uno Si 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 Veneno Contra cadera Tremendo Lacheo Va a caer Por encima Por encima Por encima Estamos en la esquina Oh No 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 Confirmamos Y le pegamos Ahí viene Setup Se lo cubre Porque se lo sabe Le pegaron Que se ve que se me acabaron ¡Porten el headset! Mono Mono Metiendo Pondrón Se aprieta en botones No tiene en la esquina Él se mete en la esquina Y dice No me importa Dame la esquina Un poco de presión a Mauri Cadena brinca Más rápido Que la pena Aparece el más chido ¡Oh, sí! Coca-Cola Cualquier cosa puede ocurrir El daño de BK Cualquier 2 a 1 La casa del veneno 2 a 1 Cualquier cosa puede pasar en esta pelea Tranquilo Conferir de parte del maestro Amado Mono, no perdona Toma Coca-Cola Se pega Y lo estonea Al pilto Lo empuja Al veneno Para que no apreste Un botón No es ¡Spawn para Mono! Está 2 a 1 Traspasamos el velero pero no poni que llegan cuando bajamos No deja apretar por Bowen Van a ir un personaje bien trinco y tiene que ser el block trinco Deja que resiste, cagarense ¡Vamos! ¡Vamos! Que toniamos con esto se acaba 3 a 1 la batalla del Maestro ¡Buah! ¡Nunculio!